Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Playmobil. Hoy es nuestro último programa del año y queremos agradecer a todos los suscriptores por su apoyo. Juan está en Estudios con Pedro. Hola a todos. Como bien decía Moni, queremos agradecer a todos los que se suscribieron al canal, los hermosos comentarios que nos dejaron en todo este tiempo. Lástima que a partir del año que viene, YouTube puso como cláusula que los programas dedicados a los niños ya no tendrán comentarios. Algo realmente lamentable. Bueno, pero igualmente nos gustaría que nos coloquen un me gusta, con eso estamos conformes, ¿no Juan? Sí, aunque los comentarios siempre vienen muy bien, a uno le da como motivación, ¿no? A seguir adelante. Pero bueno, son normas que hay que cumplir y lamentablemente no podemos hacer nada. Pedro, ¿te vas de vacaciones? Sí, quizás me vaya al sur. Me encantan los paisajes, las montañas. Hermoso el lugar. Yo prefiero acá, cerca de algún lugar con playa. Bueno, quería comentarles que la semana pasada estuvimos en la feria de Playmobil, que tiene varias juntadas en el año. Para los que viven en Buenos Aires tienen una página de Facebook, que se los dejo en la descripción del video. Se realizan durante la feria varios sorteos de muñecos de Playmobil, hay dioramas, un ambiente realmente con mucha onda y donde se pueden conseguir Playmobil nuevos y usados a muy buen precio. Y aparte, diferentes partecitas para armarlo. Vamos a compartir la nota. Hoy estamos en la feria de Playmobil, detrás mío estas bellezas fanáticas de noticias Playmobil. Miren la cantidad de muñecos y partes. Es leal para coleccionistas y para los que no lo son. Podés conseguir partes para tus Playmobil rotos. Hay gran variedad de muñecos. Peque vaaname. Tanti a unidad de muñecos y partes para tus cany crapes. Nag buena夏. Bruna cerrada. Turnוכpes entirely en DUF. Podés encontrar cualquier cantidad de accesorios Hasta venden los esqueletos para cambiar Cuando se empiezan a inclinar solo los Playmobil Seguimos recorriendo La verdad que muchísimas cosas Acá nos encontramos con Pie Grande Hola, ¿cómo estás? Y los Henderson, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿No quiero un helado para el calor? Parece que Pie Grande es de pocas palabras Bueno, chau, nos vemos Fíjense la variedad de Playmobil rarísimo que hay Chau, 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 chau Hola, Papá Noel Ojalá me traigas un lindo regalo Porque este año me porté bien Es como una especie de... Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Hermosa feria La verdad que podés pasar horas buscando el Playmobil O la parte que necesitas Muy buenos precios Tanto en la parte de la venta de muñecos Como también en la parte de comida La verdad se genera un clima de muy buena onda No se lo pueden perder Debajo les dejo la descripción Para los que están interesados En la próxima juntada Y venir a conocer esta feria Acá hay otro Papá Noel Pero esta vez con Reyes Magos ¡Feliz Navidad! Gracias Papá Noel Hermoso lugar Como dice Juan No se lo pueden perder Vamos al reporte del clima con Pedro En este último programa del año Tenemos un clima bastante agradable El sol se muestra en esta zona En todo su esplendor Tracitando por el norte, centro y sur Con varios puntos de viento caliente Proveniente del sur Ideal para la malla Pero no para Papá Noel Que se va a calcinar con su traje de invierno En un día de calor Para eso hay que prepararle la pileta Si se mete después de las 12 Y este es el resultado del reporte del clima Que tengan unas felices fiestas ¡Chao! Bueno, queremos desearles felices fiestas a todos Que tengan una linda noche buena Y un mejor año También quiero agradecer a los técnicos Productores y editores Que hacen posible que este programa siga adelante Vení Pedro Que se quedó en el otro estudio Acá estoy, acá estoy Que tengan felices fiestas Y que arranquen muy bien el año Volveremos el año que viene Con más Noticias Playmobil ¡Chao!